Anotar lo que va a ocurrir mañana entre las 4 y las 7 de la mañana y lo que va a seguir ocurriendo seguramente hasta el mediodía. Vamos con los colectivos de 4 a 7. Habrá complicaciones, decimos, hasta el mediodía. Suponemos hasta que se vayan normalizando los servicios. Ómnibus de larga distancia. De 4 a 7 también. El servicio podría reanudarse a partir de esa hora. En tercer lugar, también de 4 a 7. Los gremios especulan que el primer tren podría salir, dicen, a las 10 de la mañana. Va a haber asambleas, ustedes saben, en Retiro, Constitución y en la terminal, en la estación de Castelar, en el ferrocarril Sarmiento. Aviones, atención, de 5 a 8. Ya se reprogramaron los vuelos de cabotaje y también los internacionales. Habrá demoras, dicen, durante todo el día prácticamente.